Bueno muchachos, ¿cómo van? Estamos aquí con el amigo Motor Viajero, ¿qué más mi parce? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, hombre. Bueno, hoy venimos con un tema muy polémico y le voy a decir así a calzón quitado, el parceiro nos va a explicar cómo es que nos están robando las clínicas, yo creo que a nivel nacional ocurre esto, ¿sí o qué? Sí, a nivel nacional. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, saquen porfa el SOAT de su moto, les voy a dar un tiempito, mientras tanto invítenlo a ustedes, ¿cómo aparece usted en YouTube, en Instagram, para que los invite a ellos mientras buscan el SOAT? Bueno, mientras ustedes están buscando ahí su seguro obligatorio de accidentes de tránsito, figuramos en YouTube como Motor Viajero y también en la cuenta de Instagram como Motor-Bajo Viajero, así nos pueden encontrar allí. Bueno, entonces ahorita contando un poco de qué se trata, cómo es que nos están robando a todos o qué es lo que ocurre. Bueno, la verdad es que todos, pues la gran mayoría de motociclistas contamos con un seguro obligatorio, si usted ya sacó o ya tiene ahí su copia, yo estoy sacando aquí el mío, van a leer algo muy importante, tome su propio seguro obligatorio y usted mismo lo va a leer, ¿listo? Entonces, aquí me dice, porque es que esta letra chiquita yo sin gafas no la leo. Aquí dice, apartados. Vamos a aclararles qué cubre el seguro obligatorio. Ah, ok, ok. Sí, aquí tenemos derecho al comprar el seguro obligatorio. Entonces aquí dice, apartos por víctima. A, gastos médicos y quirúrgicos, 800 salarios mínimos. Que son más o menos 25 millones, eh, 32 millones de pesos, mal contar. Número B, incapacidad permanente, 180 salarios mínimos legales. 180, listo. ¿Y qué dice? A más abajo. Muerte y gastos funerarios, 750 salarios mínimos. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás entendiendo? Tú me dijiste ahorita antes de grabar el video que no conocías el tema. ¿Lo habías leído alguna vez en el... Nunca, nunca me había fijado qué es lo que dice ahí la verdad. Entonces, ¿qué es lo que cubre? Entonces, según esto, está cubriendo gastos médicos, incapacidades permanentes y muerte en accidentes de tránsito. O sea, estos, si un familiar fallece, Dios no lo quiera, en un accidente de tránsito, la familia está en todo su derecho con el seguro obligatorio porque están parados allí a reclamar a la aseguradora esos 750 salarios mínimos diarios legales. Pero yo no conozco el primero que reclame eso. Porque la gran mayoría no lo sabe. Tú eres creador de contenido y no lo sabías. Y entonces, ¿y esa plática dónde termina? Bueno, normalmente cuando uno de pronto en su dolor ha fallecido, puede ser querido, normalmente las clínicas te entregan una serie de documentos para poder, pues, retirar el cadáver, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la persona en medio de su dolor, pues, simplemente firma, firma, firma. Y es muy probable que dentro de esos documentos haya un poder que se le otorga a un abogado para que sean ellos los que reclamen lo que todos tenemos derecho. Eso solo pasa en el país del sagrado corazón. Entonces, más de uno ha dejado reclamar ese seguro y la clínica... La gran mayoría de los que tenemos seguro obligatorio, al menos mi esposa ya sabe, que si yo llego a fallecer... No, Dios quiera no sea así. Pero nadie está libre, pero ahí está. Entonces, muchachos, según eso, por muerte en accidente de tránsito uno tiene derecho a reclamar 22 millones de pesos y como nadie lo reclama, eso se lo están robando, literal, se lo están robando las clínicas. Nadie lo reclama. ¿Por qué no lo reclaman? Por desconocimiento. O sea, no sabe... Mira, tú no lo sabías y eres... Sí, sí, total. Y metido en el tema. Y metido en el tema del motociclismo, viniste a competir aquí, todo eso, pero no sabías a lo que tienes derecho en caso de... Bueno, muchachos, yo creo que esto es información relativa, esto es información muy importante. Compartan el video, todo el mundo tiene que darse cuenta de esta vaina. Todos los días estamos para aprender cosas nuevas y muchísimas gracias, parcero. Gracias a ti por el apoyo y saludos, motero.